Disney Junior presenta un momento mágico de Bingo y Rolly. Cuando Bingo y Rolly destrozan sin querer a Wow Wow, el muñeco preferido de Bob toca correr para arreglarlo antes de que su dueño vuelva a casa. A ver, he cogido un perrito y lo pongo aquí para que se rellene. Después sale por aquí. Y tenemos esto, un chuchito de lo más blandito. ¡Vamos, Rolly! Metamos a Wow Wow aquí para que también sea de lo más blandito. Oye, una pregunta. ¿Cuánto relleno de este tiene que meterle la máquina a Wow Wow? Habría que meterle relleno para rellenarlo y que esté relleno. Eso es mucho relleno para Wow Wow. ¡Hala! ¡Está demasiado relleno! ¡Una tormenta de relleno! ¡Wow Wow! ¡Vuelve aquí! Y ahora toca coser al perrito. Dale a los pedales todo lo rápido que quieras. ¡Qué divertido! ¡Estoy cosiendo! Sí, parece que ya está listo. ¡Vaya! ¡Te ha salido por dado! Y nos hace falta hacerle otra cosita a este perrito, así que seguidme. Vale. Cuando yo baje, tú subes. Y cuando tú subas, yo bajo. ¡Funciona! ¡Estamos cosiendo el perrito! ¡Más rápido, Bingo! ¡Más rápido! ¡Demasiado rápido! ¡Demasiado rápido! Creo que hemos aplicado demasiada fuerza de Bingo y Rolly. Por lo menos hemos cosido a Wow Wow. Ahora vamos a peinarlo. Y podríamos aprovechar para ponernos guapos nosotros. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cosquillas! Ah, sí. Justo ahí. Me gusta este color. Combina con mis ojos. ¡Lo conseguimos! ¡El juguete de Bob ha quedado mejor que nunca! ¡Buen trabajo, cachorros! ¡Oh! ¡Hola, chicos! Dadme solo un minuto y ahora os saludo, ¿vale? Tengo que sacar estas cosas a la calle. ¡Hola, señor Bob! ¿Y qué es todo esto? ¡Mira! Este perrito de aquí es igualito que el de la fiesta. ¿Este juguete también piensa regalarlo? ¡Claro! ¡A quien lo quiera! ¡Bien! ¡Fíjate! ¡Chloe tiene el peluche que quería! ¡Pues menos mal que lo hemos rellenado, cosido y peinado así! ¡En diseño, un perro ya! Gracias a Bingo y Rolly, Wow Wow acaba como nuevo. Y ha encontrado un nuevo hogar ideal. ¡Sigue atento para otro momento mágico y recuerda que puedes disfrutar de Bingo y Rolly en Disney Junior! ¡Bingo y Rolly en Disney Junior! Disponible en los principales operadores. Para disfrutar de muchos más vídeos como este, haz clic y suscríbete al canal de Disney Junior.